¡Gracias! 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 Finaliza el primer azoito ¡Gracias! 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 ¡Sin segundos! Realiza el segundo salto, tercer salto. Realiza el segundo 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 salto. ¡Aplausos! 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 Después de cuatro lados, el juez A viene de la tarjeta 38 a 38, el juez B 39 a 37 a favor de Edison Márquez, y el juez C 38 a 38. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡10 segundos! Y seiza el sexto asalto. 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 ¡Muy bien!